Hola chicos y chicas, amigos y amigas, enemigos y enemigas Diréis, ¿qué hago jugando al Minecraft? Bueno, eso no es una pregunta, lo preguntaréis vosotros Que yo podría jugar al Minecraft todas las veces que quiera mi canal No, porque en la casa del campo, del monte donde yo grabo a mis gatas Y donde ahora está Meryl No, no tengo el ordenador, aquí estoy en la casa del campo de la ciudad Y sí tengo el ordenador Así que tengo aquí a los chocobitos y podemos hacer cositas Vale Aquí tengo yo mi terreno Que yo quiero dejar por aquí a todos mis chocobos Pero aquí, tío, están bien Es que aquí les veo muy prietos, como que siempre están aquí para los vídeos, nunca hacen nada Y cosa curiosa, el móvil está sin batería desde ayer No lo he puesto a cargar y la tablet está en la otra casa Así que solo puedo conectarme con vosotros o a la red con el ordenador O así chocobos está muy clarísimo Ahora no tengo Wi-Fi en YouTube, ¿vale? Mi forma de comprobarlo es ir a YouTube Esto es un chocobo que nunca lo uso Bueno, pues mi forma de comprobar que no hay Wi-Fi Yo nunca voy a ajustes para el seguimiento de primeros Voy a YouTube porque O sea, todos los días me conecto a YouTube, es una buena plataforma Aunque me quiten la cuenta, me creo otro Nunca me canso Le voy a subir un vídeo solo para no cagarla Y eso en el vídeo no cagar No pasa, no, pues, venga Pues no sé lo que hacer hoy Bueno, vamos a examinar la ciudad Está totalmente igual que el robot Podemos hacer alguna figura Bueno, vamos a hacer a nuestras gatas Estaría una aquí dentro, pero no Y encima no tengo si tampoco allí Bueno, yo podría decirme Venga, primero una persona tenía yo Ármelo Que la voy a dar que hacer en algún momento Y si encima no tengo Tiempo ni sitio Pero bueno, vamos a hacer a las gatas ¿Vale? Bueno Haciendo hoy a las gatas No las quiero hacer aquí Las quiero hacer como un poco más Por aquí Aquí estaría bien, pero es que Aquí va a ser el chocobo Y muy por aquí Está, es que se me vea, ¿no? Voy a dar aquí rápido Porque me hago rápido Para dos minutos Pues voy a Yo quiero hacer por ahí Es que ya tengo todo eso Pero pues aquí Mira, colegio al revés XD Pues bueno, no sé Aquí quiero hacer yo a las gatas A mis gatas Oye, a mis dos gatos O tres Porque hay otro que me ve Igual las quería saber Me las mataron Porque las tres que hay Van a desaparecer Y otras Venga, a tirar Y el árbol A ver, la mayoría son naranjas Eh, voy a buscar Naranjas Y aquí naranja No, a ver Es que son más amarillas O sea Se las suelen llamar naranjas Pero hay más Son más amarillentas Hay gatos más Eh, naranjosos Pero Y esto es en serio Hay gatos naranjas Más naranjas Amarillos Pero Nos las suelen llamar Eh, no En vez de amarillos Naranjas No sé si me estáis entero Voy a hacer ya Aquí las gatas Una maldita Es que aquí Es que ¿Dónde los puedo hacer, tío? Bro Es que hay que irnos en serio Bro Teniendo esto Así para Y es que hay que hacerlas, bro Hay que hacerlas Porque imagínate Pasamos otras dos semanas Allí Y no venimos a libros Y a vos Tenerlas hechas ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que os digo, no? Tres por uno Tres por uno Tres por uno Tres por uno Dormimos pizza Y ya Mañana hay instituto Vamos, vamos No, que mañana hay cole Yo de instituto Le doy a la cole Le doy a la cole Claro, claro Vamos, vamos Que mañana no hay cole Bueno, pues Vamos a ir No me quiero Ni si no me gusta Uy, no ha bajado La tapa La tapa Esta va a ser La primera canela ¿Vale? Hostia Mi nivel cerca No sé cómo lo voy a hacer La primera va a ser canela Las patas No van a estar Muy pali Yo creo que va a ser así Es muy larga Tres por uno Tres por uno Tres por uno No, tío Es que yo soy Poder Tres por uno Tres por uno Cuando olvido mi lado No sé Buah, esta ha salido del gato bien Por lo menos en el cuarto Voy a hacer a Canelar Si ponerlo luego para abajo Porque esta no es muy confiada Ella como quiere es impresionar Me ha salido bien Si, ella es una serie muy de lona Se va a hacer un mocelote, ¿no? A ver si esta bien Pero parece un mocelote Pero voy a hacer a mi manera Y ya está Si, Canela está bien 3x1, Escarabue ¿Sabes cuál es mi idea? Mi truco hacer así Fanka Fanka es bien Lo he hecho mal Pero es que soy tonto, tío Porque, a ver Es que no Entra a planar todo Y eso Yo siempre os digo a chicos Que si No les gusta lo que hago o algo Pues adelantéis el vídeo Y ya está Tanto Lo voy pagando Es que a mi me sorprende Que no lo hago a Canelar Yo también soy tonto Vale, así está Mal Pero No está Sobre donde Es que Estupendo Candela es muy cabezona No, aquí tampoco va a ser un cerro Y luego va a ser un Un mozo de agua Vamos a hacer aquí sus orejas Parece que ni que va a ser Se va a hacer Así está bien Pero Vale, venga Lo voy a Es que soy tonto, tío Es que soy tonto, tío Así está bien Y ahora una boca No voy a ponerlo Yo no soy malo constructor Pero es que Me apuro, me apuro Y luego Me apuro, me apuro Y luego Entonces Así Bueno, así Está bien Canelar tienen los ojos Para abajo Va a ser un poco Deformada Como es en la vida Pero O sea La vida Real no es deformada No tiene fallos O sea Tiene la cabeza Ahora las ovejas Como un gato No, o sea No se ha dado Asegúmen entonces Bueno, botón Botón Y después Esto Esto También Esto Los ojos de Candela Son así Ah, sí Ya está Hecha Candela Sí Tiene Líneas Y la cabeza La ha hecho Fatal Fatal Se oye Se oye Una oveja Nunca se oye A una oveja Yo también Soy un poco Tanto A veces Ya estaría A la gatita Que le gusta Al mambo Le gusta El papo Con pimiento Lo ponemos No, no, no Voy a hacer aquí A Lau Y a su hermana Wilsona Por lo menos No, no, no Yo tengo Las aletas Pues son las más Así Encha Dehoso Tampoco la quiero Hacer muy alta No me quiero Pasar Ah, sí, la altura de cadena. Sí. Es un poco más de encharcar, más alto. A ver, a ver. Es que es más alto, tío. ¿Más alto? No. Me truco a él. ¿Talacota? Y diréis, ¿para qué quieres teracota, Markel? ¿Para qué quieres? Muy fácil. Está muy cerca. Es como un cadena, es un poco así. Adelgrada, es un empadro. Porque los espados tenemos así, pero más... Pues así era. Para poner un poco de cadena, así, ¿sabes? Así relacionado con el camino. Tío, ¿y tú qué más estoy construyendo hoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero no, no, no. La raya atrás es un poco más así. Estás tan bien. No sé qué me está pasando hoy en la construcción, chicos. Estoy más torpe. Tú creo que así aquí tiene como un bulto o menos, ¿eh? Vale, canela un poco más así, ¿vale? Zona de batas es esto. ¡Ay, mi Wilson, amigo! Wilson es más difícil de hacer, ¿vale? En el modo que ha pasado esto. Y Mike, a mí también me chicha. Wilson es un pelín más baja, aunque parece más grande que canela. Al principio parece, o con lo canela se pone en plan pequeñita, pero... Bueno, también tiene. Wilson tiene la cara, ¿no? Santa, ¿vale? Sosotón. ¿Quién? Ya sé, chico, ya creo que... ¿Qué le hable, señor? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? ¿Qué le hable? También un poquito color marrón, sus labios que son más rosas, ¿vale? Los de canela son así también, pero al ser más artístico no es la que yo hacemos así. Yo así, es que... Asi me hace un poco más, así. Así, bueno, sí, así está bien. Y las que ha comido, bro, Minecraft, tío, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Qué me quieres? Es que yo con vosotros casi nunca he construido, ¿sabéis? Y su cola la quiero hacer más para arriba, evidentemente. A ver si un poco más para arriba su cola, ¿sabéis? Buah, se está haciendo de noche, ¿no? ¿Cómo se lo no tenemos? Bueno, la grabación se apara y no me dan cuenta. Sí, así a Wilson, ¿no? Con el rago así. Es un poco más pequeño su rago. Pero bueno, así es Wilson. Tiene alguna pintilla por ahí, pero bueno. ¿Qué más tiene Wilson que no te lo haces? Las patas, ya ves, ya ves que son diferentes. La anchura, ¿por qué estás más gorda, Wilsonas? Algunas pintillas, chidos. ¿Alguien viene a casa? Pero si voy a despedir a mi casa. Era el maldito amigo. Voy a ver si sigue grabando. Vale. Si paga en el rago, lo subiré igualmente, pero bueno. Era negocio, Dios mío. Casi he vuelto a la hora, no sé eso. Casi. Aquí voy a hacer a mi niña, que a ver cómo me las apaño, porque mi niña es blanca. Ya tenemos negro. Y ya lo tendríamos todo, no sé. Y hubo el lago negra directamente, pero no, porque imagínate, no es... En el futuro un gato negro, mira. Vale, a mi niña, voy a... Ah, no, joder, hay que hacer al compito y todo. Ah, las... No sé si hacer a las crías o no, porque luego las vamos a dar. Solo haremos. No sé. Un poco más lejos esto. Tiene que vaya a decir que está muy chulito. No, 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 no. ¿Los vamos a llevar o...? Sí, dice que no, 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 espero. Se lo ha dicho. Se me hace como un caray, eh, parece. Me lo digo, es una pata blanca. Hostia, ahí tengo que subir el vídeo, soy tontísimo, bro. Soy tontísimo, bro. Vale, hago esta ya, vale, chicos. En el futuro, cuando ya esté subiendo el vídeo. Espera. Ahí está. Tío. Ahí está. ¿Qué es eso? Nada, ya, pero ya tienes una cosa, por eso. Es un perro. Pero si no, eso te va a decir más. Un caray, porque ahora no. Es que se está un poco mal. ¿Qué? 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 Y ahora la hago así con las manchitas de Karen. ¿Qué? Que soy yo, ¿qué? 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 Vale nerviosito Nunca pensé en este juego asunto Se me va a pasar un poco más Me está quedando un poco regulada Tiene la pancita hablando de esto Vale guau, la carey en minecraft Se que hay un carey en minecraft Se que hay ¿Por qué no me sacó? Perfeito de su casa Que me da suerte Ah vale ¿Por qué no me sacó? La estrella ¿Veis el juego? ¿Por qué no me sacó? ¿Por qué me sacó? ¿Por qué no me sacó? ¿Por qué no me sacó? ¿Por qué no me sacó? No me sacó? Un poco de suger es un poco así Vale yo creo que lo voy a hacer así ¿Por qué no me sacó? No me sacó? Wilson es esta ¿Por qué no me sacó? El limón no tiene más Y bueno chicos yo me iría despidiendo ¿Vale? Y eso Y eso Y eso Adiós Adiós Adiós